Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Y rapidísimo, usted si vio la, ya que estamos hablando de películas, no sé si vio esta película de Barn, o La Granja. Sí, sí, sí. Bueno, pues estos animalitos de esta granja se dieron cuenta de que una de las gallinas hermanas de La Granja, pues estaba en peligro, ya que un halcón llegó y con sus garras empezó a atacar a la famosa gallina, ¿no? Había pollito a las hierbas. Así que sus amigos de La Granja se transformaron en héroes en ese momento. Salió a su ayuda, a su rescate, una cabra, un gallo. Se apresuraron a salvar a la gallina de las garras de La Granja. Así que el video por ahí lo subimos en nuestras redes sociales también, porque pues como son los animalitos, uno diría, bueno, no tienen conciencia, pero pues están viendo que uno de sus compañeros de Granja, pues está en peligro, llegan ellos a rescatar y ayudar. Pero fíjate que sí, por ejemplo, aquí que teníamos, cuando teníamos a Daphne y a Princes juntas, de pronto se defendían entre las dos. Ajá. Sí, 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 pasaba a alguien y la otra le pasaba el chisme. Luego, luego. Luego, luego. Pero sí es increíble cómo pueden defenderse entre ellos, ¿no? Saben que están en peligro, que son parte de la manada, de la familia y salen a defender a pesar de que es otra especie, ¿no? En este caso sale la cabra rapidísimo a salvar a la gallina y otro gallo ahí haciéndole segunda también, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vamos rapidísimo a nuestra pausa? Regresamos para seguir platicando con ustedes en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados. ¡Suscríbete al canal!